Puedo ganar esto por idiota, me puedo ganar el idiota Es que le di chance, le di chance para ganar, le di chance para ganar, nada más ¿Qué carros es ese? ¿Qué clase de carros es ese? ¿Sete? ¿Sete? Está bien, quítate la verga Ok, está raro No arrancamos No sé por qué no arrancamos No sé por qué no arrancamos ¿Quién está atrás? ¿El de mí? ¿Por qué están quietos? No entiendo nada Cuenta que en vez de alcanzarme normalmente me va a empujar el cabrón Les apuesto lo que sea, me va a empujar El bato me va a alcanzar y me va a empujar el barrio El bato me va a alcanzar y me va a empujar Ya lo dije, me va a alcanzar y me va a empujar el barrio ¿Qué era el ejemplo? un empujo de tantas y otra no 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 vamos a apreciar esto tenemos que aprovechar esto tenemos que aprovechar esto no es que aprovechar eso para ganar esa pichica arreza no a ver no no ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, están rápido, me cansaste hijo de pinche madre! No hay que chocar de ninguna de estas vueltas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Joder. ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡No me alcanzó! ¡Vámonos en segundos! ¿Qué es una mierda corriendo este carro? ¡Ah! 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 Es una desventaja en carros o en una mierda, no corre nada, necesitas unas patas también pendejos, ¿puedo ganar? Puedo ganar esto por idiota, le puedo ganar el idiota, ya sé que le di chance, le di chance para ganar, le di chance para ganar, ¡vamos!, 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 ¡sí!, ¡sí!, le di chance y ganamos, ¡sí!, ¡muevo!, ¡eso perro!, ¡puedo ganar! ¡puedo ganar! ¡puedo ganar! ¡puedo ganar!